Solo unas horas después de vivir estas imágenes tocaba despedirse de los tres corazones de las tres calles que durante todo un día han dejado así de bonita la plaza de Tejina y como manda la tradición el momento del descuelgue también es sinónimo de fiesta una fiesta que además se vive con muchísimo fervor es intenso, es bonito y bueno nosotros es una cosa que nos encanta porque estamos hablando de una costumbre muy arraigada en la localidad hoy es un día especial para todos los tejineros en la que todas esas piezas de fruta que antes servían de adorno de pronto se convierten en un tesoro muy codiciado por el pueblo esa fruta se lanza y bueno cada uno se la lleva para su casa como trofeo y también nos la comemos y es que como pueden ver aquí no se desperdicia nada no se tira nada, no se tira nada todo con el objetivo de venerar a su patrón ¡Viva San Bartolo! en uno de esos días en los que nunca mejor dicho el corazón late más fuerte ¡Viva San Bartolo! ¡Viva San Bartolo! ¡Viva San Bartolo!